y bueno pa donde no hay no ágele volando pa donde no caiga acá y ahí bajamos el soto el muerte el yon los tres mosqueteros mancos pregúntale a yon no sé que fuera que era eso están entrando los de la nasa a su computadora entran no te entendí ni verga puede ser algo de la tarjeta o porque sabes que solo veo tu paracaia no veo tu personaje no veo ni las casas estamos cayendo todas las casas tan invisibles si no se le entiende el español usted imagina este no 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 la gráfica la montaña no cayeron cayeron acá abajo montaña de la mamá no es que ya llegaron con contra oye si si ya llegaron ya llegaron cayeron las primeritas cayeron las primeritas a la mierda yo estoy mal aquí le ibas a negar que no habían caído donde cayeron las primeritas vean la marca como por acá no vean la encaleta de muerte ahí en el hangar es que no se movió los edificios están invisibles estoy que brinco adentro de un edificio jajaja jajaja como este hueon como le decimos brengan brengan mierda que puñero como vamos a hacer para darle candela a su mano ya no pese trabajando ya voy ya voy estoy buscando una mira y ya un tránsito chavito estoy usando un buen arma bueno yo con esta me la meto no yo con esta me la meto no yo con esta me la meto no yo con esta me la meto estoy con la una c32 bueno ahí voy yo bueno ahí voy yo no yo con esta me la meto no yo con esta me la meto no ya me la meto no yo con esta me la meto en la cinta Voy llegando, voy llegando Voy rotando Ya la estoy entrando ya Ya la estoy listo No, no, no Dice serialización de error Amor mío Amor mío, buenas noches Amor mío Que peda que es el que tiene toda mano de errores Ahorita es lo mismo con el disco, puto Mi marca está en segundo piso, uno Ok Ah, yo estoy llegando con usted Luzme Pérez, el chismoso del directo Uy, sonas, a ver, aquí está luteado ¿Dónde, dónde? Por donde yo estoy Háganle, apoya a John Tranqui ¿Dónde está? What? Uy Este ¿Qué? Uno, solo viste uno Pare, sí Ahí hay uno Los otros no los veo Oye, tenía uno por acá Por mi marca Son cuatro Ok Estoy llegando con John acá Hágale, tranqui Me llegaron, me llegaron, me llegaron No, estoy con vos Atrás, atrás No, no, pero por detrás viene uno Por detrás, ¿cómo así? Espéreme, le salgo Yo estoy por detrás, weón No, por el lado de allá Sí Ah, me chismos conmigo Sí, pero por detrás viene saliendo Espérense Por acá, por acá Ey, John Lo tengo acá Ahí se dice, Maury Jesús Alfredo Mori Le gusta el directo Cara de gato Acá Espérense Espera que no tengo algo Llego ¿Estás acá conmigo? ¿Estás acá conmigo? Acá conmigo Sí, sí, sí Espérense Perro por acá Puta Pero ¿Toto, conde vas, huevón? Si están acá, hombre Relajado, que ya me noqueé a uno Nah, maricas Llegué Viene conmigo Viene conmigo aquí a la esquina No, weón Se me abrió el metal Nah, maricas El otro está enfrente El otro está enfrente No pasa ¿Qué se dice, Maury? ¿Qué se dice? Y muerte, muerte no está No, no, ya, ya Vamos para los Maricas Yo era el que tenía dos Ustedes nada más tenían uno, huevón O yo me noqueé a uno Y no veo que me mató el otro No Pero es que ese fue el que me mató a mí Que yo le dije Rote rápido Y usted se quedó, huevón No se mueve Sí ¿Se murieron todos, pi o qué? Sí A usted está invisible Ey, ¿qué se dice? ¿Qué se cuenta? Obvio Yo soy del verde Es un sentimiento Opa, opa ¿Muerte para cuándo? Eh, pide que ya le estoy entrando, pi Vamos a ver para el niño, digo Ya está muy vieja esa película de aquí Para esperar hasta el niño, digo El exponido que le gusta yo Vamos para Army Vamos para Army Bates Army Bates Pero de esta manera le logré rematar El que había bajado y fue chicle No me fui en blanco Déjame, lo dejé incompleto ahí a ese Aquí a fin Hijo de su Muitos 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 Bueno, concentrados, pez Concentrados, pez Cagado ¿Usted fue que lo mataron primero? Ah, ah Viene dos Sin aparte Mejor Para que haya pelea 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Uy, ya aprendió a contar muerte hasta el 12 Esa marina le está sirviendo mucho Y las planas de números Ya que ya las filas Ya las filas De la cantibura Están dos Ya son dos Los que lo cogen Y lo Y le vuelven como Como pata con Ejebollito Venga Venga pa'ca Puto Eh, murió Por weón Ay, pero no ¿Qué estás? Me lo cague Fuerte a penear Oh, me peleé Estupendo Ey, tengo una acá al lado Bueno Corrió Corrió Ay, que fue Chito chupó Hay muerte Y quiere luchar Más de nuevo Puta ¿Tengo acá conmigo dos? No A ver Su internet Elmo Era Lupe Que caía del otro lado Que fue del frente Hay uno Con el que se Puede decir Marica El frente no es A su lado De usted ¿La cruzó? No Oh, esta mierda Me bajó Lo bajó ese No No sé Listo Párelo Silencio Muerte Está hablando mucho Hoy huevo No me está Dejando escuchar ¿Dónde la tiraron? No sé Viene por acá Son dos Otro aquí Sí 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 Entonces Sí Entonces No tenía nada ¡Puta! ¿Estás detrás de ese muro? Voy ¡Ey, avance! No pasa nada Cristian Correa le gusta el directo Cara de gato No tenía nada No, no, no No, no, no No, no, no 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 Acá, de tu lado Sí, sí, sí Iba a salir por ahí No puedo Cogen ahí No, no, no Otro del muro va Aquí está Esto le cago La tengo aquí Hurtos Que no tenga cura Habían parado Habían parado Esa rata ahí Muy chicle Ey, falta gente Ojo Sí, sí, falta un tío Mira, John tiene mira Del 6 Víctor y Cristian Gracias ahí por el live Bienvenidos, parceros No me gusta el directo Cara de gato ¿Quién necesita vivir acá? ¿Quién necesita vivir acá? ¿Dónde tengo? Del 6 Venga, hablás del 5 Hablás del 5 Hablás del 5 ¿Quién es? Sí, sí Ahí te voy a dejar 50 Ahí está Necesito un casco por lo menos Ahí uno Ya me vine para acá Vente, no más Vamos a ir saliendo Vamos a salir Está súper lejos Sí, estás En la Ay, no Y nos vamos a meter por aquí En vez de ir metiendo Por la carretera Vamos a estar a la izquierda A ver por acá Si encuentro un picado acá A ver, a ver A ver Ey, Samir ¿Cómo vamos, Samir? Detrás de la pantalla es muy fácil hablar Sale, sale, muchachos Sale, sale ¿Qué? Póndenos Si pones nos metemos Por aquí no vamos a encontrar vehículos Dale, dale derecho, Marta Que ya no hay nada que hacer No hay nada que hacer Miren, atento con la arena Epa, Víctor Esa de ahí lo quito De las compartidas Víctor agresivo desanó Que el chismoso del directo Puta, madre Llevo una moto ¿Dónde? Acá al garaje Llevo una moto No sé si vienen por mí Lo dejo aquí Acostado Tras el teatro ¿Qué? Sí, güey Puta Ya lo han bien Enredado Sobre, Hector Ah, que le digo una moto Ahí donde él estaba No, no, no Le toca a donde él En la vía real, pues Se iba a purgar que mandárselo Desde Colombia para allá No 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 Dale un cambio de nariz Marta Ojalá Ojalá No Ojalá 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 Si es aliviado Imagínese con gripa Este güeyón No, no se le entiende Nada A mí también me pueden mandar Vamos a ver Es que no terminamos de decir La muerte es que manda el video Para que lo junten El sin esquinas A ver si ahí se les congestiona El todo No tienes que ir a por humor Mañana te manto Ya se murió Oiga Pura muerte Que aquí tenemos carro A ver Y dice que tiene carro ya Soto Aquí no hay carro Ahí ya no hay hermano Falta un compensador De AR Va por ese puto primero Pero ay dios Que eran tan huevones En la vida Hombre en serio Vamos 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 Y nos vamos Al puente Muerte Mata rápido Si este otro también Quede que apure Más bien muerte Quede que queda Luteando mano Lo cambiamos Si 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 Fui monos Fui monos Rayón Ah ya pensaba Estaba Ahí pensaba Ahí pensaba Tengo con vida John Por aquí John No sé si se vamos Hasta allá Vamos a Teluca Hasta allá No Estamos lejos Igualmente Con la atlética En los techos John En los techos Para que coge Esa arma Si usted Me dispara Ahorita Disparando Ahí como De escupita De escupita De escupita Tengo un carro por derecha ¿Y quién es el que dispara? ¡Mueva, pues no se mueva! ¡No! ¡Seguro! Por esto, dale un poco de los de izquierda ¡Seguro! ¡En 100 tiros! ¡Es la bulla! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ese pac n-d-d-d! ¿Por eso tú quieres sacar la cabeza porque he hecho comprar y parar todo así? ¡No! ¡Ay, no! Esto está plagado Esto está plagado por aquí Venimos por John, John, vámonos Vamos, vamos de una Vámonos No, no, con esto, güey, venimos Allí buscamos uno, allí buscamos uno A muerte no le da para que se haga ahí adelante, güey No le da ni al mundo hinchado, güey Cuando no le laguea, le saca no sé qué Le crachea, no sé por dónde Uy, papis Uy, papis Hay gente Tiene miedo para jugar Acá juegué Mamá en bústos Uy, una cubeseta aquí Cayeron acá, mérito, los droves, muertes Acá atrasito No, 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 no Y abajo maté de la montaña De la montaña Maté por el drop Si está matando por el drop Es que mira, lo que pasa Carro Carro Tiro Quite, quite Me paren Pero no me paren hueones Ahí en la puerta, en la entrada Vamos a pasar para la otra Este es otro Ni siquiera se lo veo Uy, me voy a marcar Yo no, mira donde se agarró Está allá arriba Está allá arriba Pero ahí están Aquí no nos da el ángulo Ah, yo acá no tengo ni miedo Ah, es que están como en el nivel que hay ahí Ahí se están haciendo las ratas esas Los que venían por ese loco Venga, tenga este No se lo dejo aquí Con la mini me van dejo con las 20 balas Ey, ¿qué hacen con mi UG por allá? Ah, sí, se dispara esa arma ¿Has sido yo muerte? Sí Tiene una bebida No tiene ninguno, ¿ok? No Venga Tengo cuatro vendas, marito Pero eso viene el inventario Eh, pero todo ese rato Usted no lootearon, güey Ni yo Que estaba por allá En el Fundillo de quien sé quién Ah, tengo este kit Soto, ya, tenga Acá hay un kit Que están que buscan kit Ese petardo Soto que ciego Ese man no lo veo Eh, escucho los tiros y los tiros Y no los veo, esos putos Y lo malo es que que vaya Es que cierre otra vez hacia abajo Porque si cierra paja montaña Ey, tanqueta Muerte, ¿pa cuánto, papi? Yo estoy acá abajo ¿Y por qué no le tira, puto? No No, muerte Come mierda, huevón No, 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 marica En serio Póngale pues Sería a esta mierda Lo bien que era Lo bien Eso es Desde se escucha Desde lejos Sí, ya lo oí Ese sí paro allí Paro allí En esta casetica Y se encalé todo ahí La rata esa Alguien me pegó en la cabeza Yo creo que fue muerto No, yo no fui yo Sí, yo vi como que a John Yo fui que le pegue No, ese es tan bruto, huevón Yo adelantándole la tanqueta Estoy tratándome Pero a mí Eh, madre ¿Ah? No, marica Señora No, no Ese está más maluco No, venga, ¿sabe qué? Toca entrar por atrás Toca bordear todo Ahí de otro, muchachos Yo traigo el carro A ver si lo puedo coger también Ah, esto está sin Esto está sin gasolina No hay gasolina por ahí No, no, no ¿Qué gasolina imposible? ¿Aquí avanzamos, no? Con eso, no No, no, mucho Ah, no, dale nomás Acabamos Eso, John, adelante Por favor, gracias Ahí hay gente Ahí hay humo, creo Por ahí arriba Sí, sí, en verde En verde Dónde más que hay humo Pero esto puede llegar Por ahí, güey A patato Por ahí nomás Ok, lo único que Silencio Deje lootear, hermano Y avance Muerte, es que Diario es lo mismo, güey Venimos aquí Que hay gente Y usted se pone A lootear Suave, suave No se pegue Sí, sí, ojo, John Puta, cómo no cayó Ey, no se acuesten, huevón Dijo de puta Así estorban más, hombre Nos ordenamos todos por la mesa Yo no sé yo acá Yo no sé yo acá Espera, espérate No hay escuadro acá Bonísimo Sí, ahí otro, ahí otro Ahí otro más Ahí, ahí otro más En la taqueta Arreón, en la taqueta Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Ahí mismo, en la piedra Me mandé, sí Ya lo vi Está en esa, acá Voy a darle pierda A la izquierda Lo tengo acá Va por la izquierda Va por la izquierda Por la izquierda Esa va atrás Va, de atrás De atrás No, granada Dígame que sí Está en la piedra Ok, está en la piedra Ya no está Ya no está, ya no está Ya fue El man bajo, el man bajo Pero es que necesito balas Mano, ya no tenía nada Ojo a la zona Igualmente Se le derrota Por el mismo lado Ustedes Y no dan cuenta No te creo A lo bien ¡Quité, quité! No lo veo, güey Derecha Ya lo vi No, pero también Está disparando Allí Está disparando De allá De allá está muerto No, ellos no tienen ayuda Ni nada Puta Eh, ¿dónde es puta? Está metido No lo veo El de lo franco Por mi marca Hay que bajar ahí No sé Ese nivel Oh, pero es que Ahí está el güey Me lo tocó A ti, Ale Brintalo Oye, Ale Brintalo Cogemos hasta la marca Pim Ah, ya no se puede Viene carro ¿Cuánto corrusarle? Puta Ey, güey Ustedes ¿Qué vuelta están dando? Nah Ey, páreme Muerte, uno aquí Humo, humo No Rápido Venga para acá Venga para acá Uno Muerte, no tengo humos Así que Ok 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 No se me pegue No se me pegue Hay su muerte ahí Ahí Ya solo tengo humo nomás Es el que tiró ahorita Para poder avanzar Ya, avanzé en esa piedra y Con dupe Están apuntando Está apuntando Viva Son lag de mierda Faltan dos No tengo miedo Puta, hay otro Esa es el otro más izquierda Ha retocado el del frente muerto Viene, viene Izquierda, izquierda No, esto es mucho manco, huevón Sí, eso le he dicho yo Tenemos a Superman aquí El hombre de acero Marica, cinco kills, huevón A ver, hablen pues ¿Qué va a decir muerte? Por ejemplo, yo hice dos Yo no le pego a nadie ¿Qué pasa, John? ¿Qué pasó? Está en la calentación Vamos para acá, mérito Como ya está diciendo John Vamos, mérito aquí Yo no sé Yo le pegué a ese del frente Ey, Alejo traigo Gracias, parcero Bienvenido Y muertes yo no sé A qué estaba haciendo ¿Por qué no disparó? Porque eso es lo que yo Siempre me pregunto ¿Será este el final Del hombre araña? Se me devolvió Con los de la montaña Le dije John Tocó pushar Y no, se me devolvió Y los dejamos de espalda Perro ese que llegó Al del carro ahí Casi me mata Y ustedes le pasan Por un lado Y no disparan Ni nada Yo estaba yendo Por la montaña Con John Soto muerte Lo tenía ahí Mira y no agachar Mira para abajo Yo estaba de frente Con John Yendo por los de la montaña Los que ganan Y ustedes hablan De carro y John Se me devuelve Yo no Bueno, vamos a ganar esto Lo tomas Estuvo buena Estamos de segundo Muerte, venga No use la mira por dos En serio Pongale la holográfica Pongale la holográfica Con la holográfica A la por dos Le hundí al chico Se la cesa un poco Este hueón Le pone esa mira por dos Esa arma Viene Como tres Tres, cuatro Dos, cinco Dos, cinco viene Caigan todos abajo Caigan todos abajo Abajo, abajo Abajo Es porque tienen Para que están aquí Yo en la izquierda O en la derecha De las calles La de la izquierda Bueno El Este Ahí cayó al lado tuyo Este Soto ¿Conmigo? Sí, cayó uno Contigo Ah, me la pelé Pero ¿Conmigo? Con usted o conmigo Sí, sí Muerte Muerte Esa puta Habladera Huevón En serio No me hagas De escuchar Nada de pasos Huevón Y lo tenía Aquí al lado Está aquí En la torrecita Yo Hey ¿Quién dispara aquí? No me puedo mover De ese carro Listo, listo, listo No, pero maricas Así no puedo hacer No puedo hacer Todo Huevón En serio Ahí viene Por este lado Por acá Por esta casita Está atrás John ahí Ojo No, pues Que muerte Ya lo tumbaron Uno que me pare Uno que me pare Viene Soto No, marica ¿Qué pasó? Se la vio Diga Espérame Me toque ya De huevo No No, lo tengo ¿Qué? No, lo tengo Diga algo Soto ¿Qué pasó? Silencio Muerte Maricas Ey Póngale pues pila Muchachos Que Ahí a todos nos bajó Ese marica Yo ya había bajado El de la torre Soto ¿Qué le pasó? Que no le disparó No No puede cambiar La configuración De shift Tabulador No Sí Es que usted Está hundiendo ¿Para qué está hundiendo El tabulador Huevo? No Porque le hundo la Q Porque no me podía asomar Del todo Por eso me torta En vez de hundir Q Está hundiendo El tabulador Se me da el dedito Para el lado Se me da el dedito Para el lado Este No Esta basura De mapa Lo metieron Nada Ah Se me No 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Acá Voy a avanzar, voy a avanzar No me está acá bajando No mueres, mano Si viene el carro, si viene el carro El verde Llegó carro, pinche ese también Ay, que se monte, ay, que se monte, papi Llegó el carro, patrulla Puta Uy, ¿Dónde fue eso? Está atrapando esa dispara, no le estoy diciendo a ver rato No, es que agudaba ese labio y no sé dónde fue el tiro que me dieron Punto verde, punto verde Está en la piedra, está en la piedra, igualmente, en la parte de arriba ¿Todavía? Si El mismo, es el mismo, es el mismo Nos dio la vuelta, abajo, Lupe Entrate, entrate en la casa, ¿no? Ya lo veo Está aquí en la piedra Márquelo El, paro A TV Tengo un ángulo Desde el baño Desde el baño ¿Qué es esta mierda aquí? No, una maricada y un cuartico Primer piso Muchachos Punto verde, miren, mata ¿Qué se dice? Tienen que venir, los de acá, los de acá De ahí, estaban disparando ahorita Se mande ahí, ya se movió Sí, sí Pero no ¿Cómo es? ¿Ya o hace cuánto? De punto verde, no fue Sí, sí, fue desde ahí Yo estaba disparándome con el mar Pero por eso llegan la loca ¿Qué pasó, llora? ¿Qué pasó, llora? ¿Qué pasó, llora? Están coronadas mucho, padre Estamos comentando lo que está pasando Y muerte a lutear, vamos, muerte Estoy luteando todavía ¡Uy, se lo pegué! ¡Tara! Por acá Miguel Ángel Peso, tu anama Le gusta el directo Parece que le voy a hablar de Miguel Opa ¿Tonoqueaste, no? No Uy Está en las casas ¿Este puto qué hace por ahí a mano? A lo bien Muerte, ¿qué hace ahí? Papi, ¿y usted se cree quién? Papi No, a lo bien El de la casa Son dos ¿Cáles es quién? ¿Tómelo? Son dos en la casa Ok Ahí se tumbó uno Me reventó el chálico a esa basura Oh, bueno, el día atrás Oh, espero que haya rotado para allá Nah, pues que la zona está apagada para arriba Ey, sí, no podemos bajar por allá Por aquí tiene que haber una rata Atentos, muchachos ¿Para qué tira humos? Ay, Dios, sí Venga, venga, juntémonos John, ojo, no se separe tanto Necesitamos aguantar estas manas Que no nos vayan a coger por Detroit ¡Alcánzalo, alcánzalo, John! ¡Alcánzalo, John! No estaré esperando a acción Ya va, él sube a mí no se fue No, man, de acá no suben De acá no suben Si lo sabemos hacer, no suben Suben por otro izquierdo Ey, velo corriendo Marque Marque, pilla Ok, están abajo mío nomás ¿Cuántos? Dos Dos Son los de la casa, para yo no Sí, sí Ay, la mía la cagué con esta pendeja que Noqueado uno No, se van a retirar granada, Lupe Buenísimo Vaya ¿Otro está ahí? No Ahí está ahí, todavía está ahí No, no, no Ahí está, ahí está Pase de cinco John, no se debe pegar Mete a esa zona, John Cúrese, mete a esa zona, sí No, muerte, se lo bajó No, muerte, llega, llega, llega No, cárgueme, cárgueme John, no pelee fuera de zona A la piedrita, a la piedrita, a la piedrita Este huevo no Pero yo me curo No, 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 no Uy, ¿de qué? De 240, por ahí Por izquierda, por la antena, ahí también hay gente Y en la granjita Los de la granjita, si los veo Los está cargando a usted Los de la granjita Con la antena La antena de allá en la torre Hay gente, juntín Imagina esas casas ahí por izquierda Uno para el piso En gran 14 segundos, necesitamos bajar Necesitamos bajar en esa granjita No, si no, no le corre No tengo humo, dale nomás Ah, si tengo uno Ay, para ahí, para ahí Le llevo gente, le llevo gente Déjalo, déjalo, déjalo Me está manando un hombre, aprovechemos Por izquierda hay uno Donde tiré el otro a uno Hay uno, se corre a la izquierda Ya lo vi, ya lo vi No, pero Avanza más, quién sabe qué que usted Cae uno en paracaídas, ojo Tira un humo aquí soto Estoy safe, estoy safe, estoy safe Estoy safe aquí detrás Ya estoy sin chaleco ya Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no, todavía no Ya No tengo kits Epa Más que suficiente Ah, no, con ese tengo ya Epa Ey, solo faltan tres Parejen duro Pagando arriba la montaña en el frente Ya lo escucho, ya lo escucho, ya lo escucho Ya lo escucho Que se maten en el perro Lo echa el humo, lo echa el humo Ya he pasado Pero pa' qué Tiene que esperar pa' encontrarlo Y no es capaz de baitear Muerte, usted no sabe qué significa baitear Baitear es simplemente hacer bulla Usted no puede aprender eso Ese otro tiré humo Ese man no sé No, no, no Sí, sí, sí Yo sé que me está dando detrás del humo No sé cómo No sé tampoco Muerte le dice uno Muerte baite No Este muchacho está como desconcentrado Ay, que no ha matado ¿Qué pasa, pues, John? ¿Qué le pasa a mi amigo el Puma? El Sean Pasa muchacha Puta muerte, sí, mejor dicho Ahí caminando de un lado para otro Ahí Yo voy a la bala a los El 10 de morado Soto Para ir a la bala a los No No Oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Yo no se lo tienen desconcentrados con tanta voladera ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Hay peleíto! ¡Hay peleíto! ¡Hay peleíto! ¡Hay peleíto! ¡Sí, pues ya van a trasladir hasta el final! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la gente esta bien gracias un poquito me baje el hijo baje ese poque tortura esto maldito que estan bravos uy hay un drop se lo pegue otra vez se lo pegue otra vez dos tiros no lo pegue se puede muerte uno cada uno oye estos perros puyaron me llegaron me llegaron si si puyaron puyaron un otro conmigo a la izquierda uy no ese man no te creo hey maricas hagan algo pues ahí me suelta no no marica que asco muerte huevona lo bien no 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 marica muerte si es muy malo huevon no muerte ay marica no saques tanta excusa huevon y no y no le paga y para que le pone silenciado ahora a la academy a ver hermano quien dijo que a la academy se le pone silenciado a mi me llego el maricá de crash dale y a controlarla con pensado baje y remate si voy a ir la voz voy a asesinar ay no escucho esta hora weon que mora este huevoncino le digo yo no me suelte y me suelta ay señor que mancaigamos al final que este huevon viene no 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 sé distinguir entre besos es Y es lo complicado Es lo simple Yo le tiré P Pero no le di P John, yo que he estado gatiendo ahí Esa KM se le subió de una Perro No, no, no La KM tiene que poner el comprensador Para que quiera romperme Lo disparo y Que le subió esa huevonada de una Ay muertecito Papi, usted sí No, no, ahí no John Vamos a instalar Islas Por si toca salvar este par Yo escucho ya Esta basura va a caer en el agua ¿Quién? No Sí, que se le subió ¿Dónde está detrás, Kuch? Ahí encima Su yo va cayendo Miren los huevos Sí, sí lo vi Ya está sentado Está sentado Es para marcar o no Mendejo Y faúlpipa Oye, es Soto, ayúdenme Vamos que yo lo tengo en la casa Verde, papi Está en la casa Esta de verde Mide Eso es Párenme Miguel Bardalés García Le gusta el directo Cara de gato Migue, ¿qué se dice? Migue ¿Para que hay una larga, Soto? Soto ¿En dónde? En la casa ¿En cuál casa? Malparido Por eso, Carechimba Te estoy preguntando ¿Qué es en la larga? Sí, sí, sí No puedo jugar Tengo un pin de 3.975 Allá te lupe Leye mi muerte 6.000 ¡Muerte! ¿De su lado o el mío? No Sí, la lupe ¿Por qué es pila lupe? No, el suyo Va a tener que encenderle el juego De interlar Porque ya con esa actualización De no le la cago el juego Fuerte, después de esa puta bulla Así ¿Eh? Oh, que tiré grana Oh, que tiré grana Soto Ya se fue Ya se fue Ya se fue ¿Se fue O sea ¿Verdad, vas? � vez, no Yo, car también Carga Oricum chile raro LL bro si quiere entra bro no pasa nada entra entra le damos un ratico más a ver si ganamos pollo que es que muertesinho si mejor dicho definitivamente un mes esa puta habladera que loco me dijo diciéndole que calle apuesta un poco en serio aquí lo espero papi venga pues ahí voy respete la muerte ya tiene un mira Lupe si mi hijo gracias que mi hijo no tiene problema ¿quién? ese maricado se mató a muerte aquí está embalado también aquí no hay que le escucho está muy engalochado perro bueno aquí no hay si hay si hay bien pronto salga pero pues carechimba apure pues pero ¿por qué va por ese lado pedazo hijo de puta? no 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 Mientras que yo voy por yo. Suba, señor. Me levanta esto. 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 Puse el skin y se volvió pesado el carro. Eso suele pasar después de las actualizaciones viejo. Me levanta esto. 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 ...rotando al Mandelum. ¿Ah? Marca la foto. Papi vea esa humaraca. Ah, ya, ya. Ah, no, pues ya estamos en el culo. En el culo no va a haber, pero la gente sí. Que hay gente también en esta casita. Y marca a mí. Vino campeando ahí ¿Es verdad? Sí, sí, sí A ver, carro Marca 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 ¿Estas segundas? ¿Estas segundas? ¿El Migui va a entrar o no va a entrar? Voy a echarme otro par de partidas. Ya tengo que madrugar. No, no, yo a las 7 y media. Me extraño que... ¡Holi, administrador! Espera, que termine. Dale, que ahí nos echamos un par más. Muy bien, muy bien eso. O cogemos las casas ya, o ya valimos verga. No hay gente campeando allá. Vayan a... Vayan a disparar. En carro no hay nadie. No, sí, 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 ahí hay dos. Creo que el droga cae del lado de esas casas. Vayan a disparar. Para el fondo... Hasta mañana, le doy una compañía. Eso es ser uno muy amurado a Luis. ¿Será? Ok, en el carro suelto. Paró. Chupan. Contrae, contrae, contrae. ¿Dónde caen los niños? ¿Dónde caen los niños? ¿Dónde caen los niños? ¿Dónde caen los niños? Uy, ¿sabes? Ese man como... Ese man como tira. ¡Rafá! Ey, juntos I am back Como en el Suárez Negra I am back Y Rocky Si ves el salón de Rocky, si Edrian Edrian Uy, flaco ¿Y qué eso? ¿Qué fue? Pues por por Le tiro Bienísima ya Si le puede dañarle la llanta a ese Si o no Ey, ganen los edificios de al lado Ya, ganen los edificios de al lado Antes de que llegue gente Ay, me dio la llave Ay, se murió, eh Ya, me dio la llave Se murió Se murió Se murió Viene bajando uno por ahí, por la izquierda Ey, parecen pues bien ahí Parecen pues bien ahí Que tirándose uno este par de Hijo de chicles Muchas locas Baja la y tal Paso por la carretera Y se le del todo Estando a la carretera Es especial Tic, tic Muchas locas Ah, se fueron por el otro lado Si verás flores Ey, acá hay uno, eh Acá me marcan los Me voy ¿Pangraron? La correa todavía no los ve Ahí, esto se va Esto se va Esto se va Me llegó uno Business Hijo de chicles Acá la casetica azul hay gente En la otra ventana Mirando para el otro lado La casetica azul Eh, paisaje Cambió la zona Ey, pila, es que por ahí hay uno junk No se ponga a caminar mucho por ahí Acá por ahí Vero, vero, vero Acá Acá, conmigo Hay una granadita ahí pues detrás Y lo matan Tranquilo, tranquilo Tranquilo, guavi ¿Está detrás del muro o detrás de la caseta? Sí ¿Está detrás del muro o detrás de la caseta? Sí Hay una granadita ahí bajo Ya sumó Ya sumó Ya sumó Acá Primero que sumó Nada mariscas Le dije, ese no era Este tipo de puta de sotón No Si Yo no también es fácil Nah, este huevón Ágame de atrás Ay, bueno, yo me abro Ágale Yo también Ojalá no estén tan mochos 240 minutos Hijo, che 244 Vamos a ver, ¿qué sale? Dos partiditas A miar y a dormir ¿Qué tal, Lupe? ¿Qué más, mijo? ¿Cómo va? ¿Cuántos pollos? Nada, puro segundo En esta, esta hueva de sotón Llegó aquí, llegó aquí Y ese era otro Nada Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver si sale pollito Viejo, mig Vamos a ver si sale Posh Si no, pues ¿Qué se le va a hacer? Vamos a cargar el celular Bien, vamos a ver si sale Bien, vamos a ver si sale Aquí, pojo Hello Hello What the fuck Hello Hey, buddy ¿Qué tal? Oh, ¿no más? Ok, veo tu marco ahora, me pregunté. ¿Te seguís? Sí, tengo. Ok, copio. Vamos a tirar el lobby, Migue. Migue, vamos al lobby, Migue. Migue. Dale, dale. Hey, Migue lao. Estoy saliendo. Ok, ok. He pasado. Pensé que iba a tener algo mejor como la actualización, pero no le veo como. Como así, algo interesante no le veo. Este hijo de puta mocho. Vamos a ver qué hace la basura de Lucho. Vamos a ver qué hace la basura de Lucho. Estimulo reno. No va a hacer nada. ¿Qué va a hacer? Bien, lo aguantamos. Ahora con tantas cosas me volvieron a meterme en ese grupo de hijos y chiquis. De que chiquis. De que chiquis. Bajo de la guerra cada día Si quieren que vuelva a jugar es con ellos ¿Cómo miguel? De una, de una, digo A Power A Power Grid, sí A Power Grid Oh, dos más, dos team Me echanse ahí con un arma miguel Sí, sí Me echanse ahí Este pedazo de disco de puta Quiero tener acá este malparido amarillo Me pasan por encima Lucho, ¿no? Oh, miguel Tengo chaleco Yo tampoco no tengo chaleco Tengo cuidado A la rata El guapita rata de lucho solo queda ahí No hace más En el hangar hay uno En el hangar Allá atrás Ahí ¿Quieres mira? Llegué No, no, no Lo voy por ahí Lo voy por ahí Lo quedo, lo quedo Hay una arriba donde caímos Sí, sí, sí Ah, no. ¿Quién sería donde están? ¿Así? Aquí. Oh, migui. Ojo con los de atrás, ojo con los de atrás. Tenemos que entrarle a esto. Aquí en la puerta. En la escopeta. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Viene, 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 por la izquierda, avanza, 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 ¿qué? Están dentro de la cajita. ¿What? Están saltando. Ey, no, hay uno que se mantira raro. Llegame, llegame a mí, ¿qué más? Llegame más. Llegateme más. Más, más, más. F*** you. Cúralo, papi, está entretenido conmigo. No, no, tengo otro aquí conmigo. Lleva otro. Ok. Es para transmitir que van a venir por el muro. Derecho. Carreto, cabeza. Fuera, loco. Tranqui, 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 voy, voy. Cúralo, cura. Este sí, lo cuero, lo cuero. Los dos están conmigo. Ya vamos. Me echo el que arranco. Ayúdelo, Miki. Dale la vuelta ya, mi amor. Uy, gorda, excelente. Sí, I love you. I love you forever. Por eso es que me encanta el bebé. Para las que se te ofrezcan, Miki. No cobro caro, eh. Ay. Bueno, bueno, estuvo bueno, Miki. Pensé que se me iba a matar, que tenía esa basura de... de arma ahí, eso de cerquita. No le entra ni aire a uno. No, 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 no. No, 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 no. Llega esta, papi, que no tiene ojos, pero la sientes. ¿Oíste, bebé? Solo me gusta la por cuatro, porque te pongo en cuatro. ¡Sí, a rayo! el chaleco aquí está escutando mira lópez no tranquila tengo gracias con el de bobita va a despreciar mi mira la mira si la otra no te lo desprecio ponza conmigo migui que te estás quedando muy atrás lo está sacando el juego lucho uy bebé así como que te lo voy a dejar ampliado ahí voy párteme la todita me echas loca para hablar feo vamos a buscar carrito ¿no? o le manejas a este tú eras bebé te agarro la palanca papi y meterte todos los cambios que tú quieras papacito lindo la basura loco voy saliendo eh cambiaron esta mierda yo nunca supe de esto mira es un campo de golf mira ahí están tus pelotas mi amor para jugar vuelvo aquí ahí voy ahí voy vamos digui uy voy mal súper mal como ella como ella no preciso el 3 que le pasó al 3 le llegó el sugar daddy que te la parte todita le llegó el sugar daddy el 3 y no puede jugar más baila papito entonces tienes que conseguirte a alguien que te entienda como yo mi amor oh que pasó yo le voy al nicar que se va bien y ahora como te digo monchito es una flecha a ver si te flecha el corazón este es gente no la hubiera cogido ganando un pensador de MR aquí papito otro ampliador ese sí culota pesada uy chas pelotas que las tienes bien pesadas ay como me conoces de bien cuánto te mide mi amor 25 estando dormido guía fuera de buchi cabeza papito ay se limpia esas orejitas en este casco te gusta para carenciarte las papitas ay perdón estoy borracha como la gorra de pacha te parece que si nos paramos en verde y hacemos control un ratito papito ajá 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 j ust Still va a britán ti x الخ me voy a estrellar este puto así hay un car bocacha, ¿deseas? no, tranquilo si usted es maricón, dije que suena esto parro, parro y el carro, sube, sube unas carras de esas unas carras y el carro Gracias. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Un moto, papito. ¿Qué hizo el pana, papito? ¿Lo mataste? Sí. Bonita, mi amor. Gracias. ¿El dos vivo? Deja la bebida, por favor. Lo que tú quieras, mi amor. Yo solo cogí balita, papito lindo. ¡Lancha, lancha, lancha! ¡Lancha, lancha, lancha! ¡Lancha, lancha! ¡Lancha, lancha, lancha! ¡Lancha, lancha! para aquí ¿Qué se hizo? ¿De dónde disparó? Me voy a esconder, don un break, papacito lindo ¿Viene Wookie? Bienísimo Compensa, a ver si quieres Ok Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui Que va, eh Ahí está, que lo mataste, Lupe ¿Dónde está? Ah, acá ¿Qué otro pie se ha hecho? Por lo menos papito ¿Cuántarías? Es el de atrás, ¿no? Uhum ¿Aló tiene ahora esto papito? Sí Ok, amigos Obvio, obvio ¿Qué pasó con los del barco, mi amor? Se murió No estaba para defender Estúpido No volverá a pasar, mi amor ¿Qué pasó con los del barco, mi amor? ¿Aguien esami que? De atrás lo veo. Viene por ahí. Caramba, ¿me quitas la kill? No. Me apunté mejor. A ver, papito. A ver, a ver. Vamos, Mickey. Opa, Mickey, no te me quedes. Pase cuatro, pase cinco. Cúrate dos, mi amor. Todita la vida. Bustéate, papito lindo. Y a Bebito. Bebito, Bebito, papito, soy mujer. ¿Qué te pasa? Pero con antena. Con sorpresa. Con sorpresa. ¿Qué está mi llamando? Marca, papito, si lo ves, ¿ya? Todavía no lo veo, corazón. Pasándose. ¿Lo viste o presientes o escuchaste eso? Presiento. Presénteme esta. Muy pequeña. Aquí, aquí, aquí. Marca. 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 un matraca loca papito no me tranques es una chota la zona en este juego te la puedo creer juntos juntos papito juntos estoy a tu lado bebé baja carro por 3.45 uy papi esos ojos así quiero que me mire siempre papito con amor aquí papi ah, más gente para ver las tres casas uy, open esta mierda supuestro no supremamente vamos estas casitas de verde y subimos la negativa ¿te parece mi amor? dale, dale princesa, dale pero de ahí escuché la WM princesa ¿la WM papi? si tienes unos oídos bien grandotes papi es para oír mejor todas tus y tienes unos ojos bien grandes papi para verte mejor también no, 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 no te vi te vi te vi pedazo de te vi parece que son dos mi amor ok uy, mira lo que me cae al lado Miggi uy, uy, uy me saliste par de puto hay que hacerlo rápido papi un minuto si no este nos tranca la subida ok ¿cómo lo quieres hacer? de frente ya mi amor parece que solo viene el pana el pana está arriba el pana está arriba párate ahí papito 40 segundos Lupe tranqui está acostado el cabrón está acostado derecha papito está acostado el tipo está cagado del miedo vamos vámonos ya papi lo cogemos en zona mi amor no 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 cabrón Largo Bonita A la izquierda escuché tiros de aquí con la derecha Toda esta negatividad de aquí, mi vida Las casas de arriba, mi vida Voy a rotar derecha Bajando, papi, ya No sé de dónde me pegaron Derecha tenemos dos tingles, el de la WM y el de mi marca, papi Rojo Pa' que lleves Linda, linda Va a bajar, el tomate va a bajar, papito lindo No sé si hay gente izquierda, Luka Creo que hay uno por ahí Mírame mi vida Por aquí hay uno Muertos aquí todos Ojo, izquierda No sé de dónde me dispara Izquierda, coge izquierda, papi Izquierda, izquierda, izquierda Márcamelo ¿Dónde? Linda Buenita, papita Picos, picos, picos Así se juega Esto es muy fácil de ganar Buena, Miki Buenísima, Miki Buenísima Buenísima Muy buena Seguis kills Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿Te miras o no? ¿Cómo? Ah, pero ya me voy Ah, va, va Ya, tengo que madrugar mañana Tengo que trabajar Pichi Saludos, papi Tengo que Tengo que No puedo treno echar más Mañana tengo un día pesadísimo Un abrazo Dale, papi Dale, mañana le damos Buenísima Dale, Miki Que descanses Que descansen ahí también Gracias a los que me apoyaron Y a los que no Pues también Bendición Y a los que no Gracias por ver el video.